Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 71, pero antes hablemos de lo que pasó en el capítulo 70. Pues vimos que se enfrentaron Ceci y Adi en una difícil prueba en esta semifinal. Para ganar esta prueba se necesitó mucho equilibrio, puntería, agilidad. La ganadora fue Ceci. Luego en esta misma prueba también se enfrentaron los hombres, Rodel y Jan. Por su parte Rodel sintió mucha frustración y rabia, pero Jan trató de animarlo y le dijo que todavía hacían falta dos elementos. Luego en la misma pista de tierra se enfrentaron Ina y Carolina. La ganadora fue Ina. Luego se enfrentaron también Rodel y Raúl. Luego se enfrentaron Ceci y Adi que ya está muy cerca a la final.